Bienvenido a otro ejemplo de integración por partes. La fórmula de integración por partes se da aquí donde la integral dada sería la integral de u de v que es igual a u, menos la integral de v du. Entonces, la idea es dejar que parte del integrando sea igual a u para que el diferencial u sea más simple. Entonces, una vez que te encontramos, nos diferenciamos para encontrar du. El integrando restante sería igual a dv. Una vez que identificamos dv, nos integramos para encontrar v. Pero nuevamente, normalmente seleccionamos u, por lo que el diferencial u sería más simple. Pero mirando nuestra integral, si dejamos que sea igual a la potencia de 4x, du no es más simple. Y si dejamos que sea igual a seno 2x, nuevamente du no es más simple. Por lo tanto, no es obvio a que deberíamos permitirte ser iguales. Así que sigamos adelante e intentemos ser iguales a la parte exponencial o e a la potencia de 4x y ver cómo funciona. Entonces, de nuevo, estamos dejando que e sea igual a la potencia de 4x. Así que ahora vamos a diferenciar para encontrar du que sería e para las 4x veces 4 veces dx o 4e a la potencia de 4x dx. Lo que significa que dv debe ser seno 2x dx. Así que ahora nos integraremos para encontrar v. Observe cómo esto requeriría sustitución. Como ya hemos usado u, usemos doble b. Si doble b es igual a 2x, entonces t doble b es igual a 2dx. Entonces, si dividimos ambos lados entre dos, observe cómo si escribimos esto en términos de doble b, tenemos un factor adicional de la mitad. Entonces la integral de el seno 2x con respecto a x sería negativo medio coseno 2x. Observe que el diferencial v sería seno 2x dx. Y ahora podemos aplicar la integración por partes. La integral dada es igual a v veces v menos la integral de v du. Bueno, v veces v sería negativo a la mitad. E a los 4x coseno 2x. Menos la integral de v du. Tenemos media negativa cuatro veces. Eso es negativo 2. Entonces esto será más dos veces la integral d para los 4x coseno 2x dx. Observe cómo esta integral aquí no es muy diferente a la integral original. Así que sigamos adelante y apliquemos la integración por partes nuevamente. Así que de nuevo, te dejaremos ser igual a e a la potencia de 4x. Entonces diferencial u sería 4e a los 4x dx. De v sería coseno 2x dx. Esto nuevamente requiere sustitución. Entonces tendremos un factor extra de la mitad cuando nos integramos. Entonces v sería medio seno 2x. Y ahora aplicaremos la integración por partes nuevamente en esta integral aquí. Entonces tendremos más dos y luego veces v. Menos la integral de v du. Entonces v sería la mitad de los 4x seno 2x. 4x sin 2x. Y luego menos la integral de v du. Tenga en cuenta que tendríamos media veces cuatro. Serán dos, que seguiremos adelante y factorizaremos. Y luego tenemos e para los 4x seno 2x dx. Ahora puede parecer que vamos en círculos aquí. Observe como esta integral aquí es la misma integral que estamos tratando de evaluar. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es aislar esta integral en un lado de la ecuación y luego resuelve esa integral. Entonces, para el siguiente paso, avancemos y eliminemos estos paréntesis. Entonces tendríamos más uno e para los 4x seno 2x. Pero luego menos cuatro veces la integral d a la potencia de 4x seno 2x dx. Entonces, de nuevo, en el lado izquierdo tenemos una de estas integrales, y aquí tenemos menos cuatro de ellas. Entonces vamos a agregar cuatro de estas integrales a ambos lados, lo que nos daría cinco veces la integral d a la potencia de 4x seno 2x dx igual. Avancemos y pongamos este término positivo primero. E a los 4x seno 2x menos la mitad. E a los 4x seno 2x. Así que ahora podemos simplemente multiplicar ambos lados de la ecuación por un quinto, y luego agregar nuestra constante de integración para encontrar nuestra antiderivada. Y sigamos adelante y hagamos esto en la próxima diapositiva. Así que de nuevo ahora, simplemente multiplicaremos ambos lados de la ecuación por un quinto. Y también agregue la constante de integración. Entonces tenemos la integral original de e a la potencia de 4x seno 2x dx. Es igual a un quinto e a los 4x seno 2x. Es igual a un quinto e a los 4x seno 2x. Menos una décima e para los 4x coseno 2x más c. Cosino 2x. Plus c. Y es igual a un quinto ygedán. Y es igual a un cuadro de integración. Lo que descubre es que este tipo de equ Critical sería nuestro antiderivada. Espero que hayas encontrado útil esta explicación. Gracias por ver el video.